Hola, bienvenidos al Real Monasterio del Escorial, uno de los edificios más icónicos del Renacimiento español. Se levantó durante el reinado de Felipe II entre los años 1562 y 1584. El monasterio, imagen del racionalismo renacentista, ha sido declarado como la octava maravilla del mundo y es considerado también por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Y es que si has pasado unos días por la capital de España y no te has acercado a este pueblo, San Lorenzo del Escorial, te has perdido una auténtica joya a tan solo 53 kilómetros de Madrid. Pero no te preocupes, hoy lo vamos a visitar juntos. Este imponente monumento arquitectónico se mandó construir por el monarca hijo del emperador Carlos V, el conocido como más intelectual y amigo de la cultura y de las artes, Felipe II. El motivo de su creación fue la conmemoración de la Batalla de San Quintín y se pensó como Panteón Real de la Monarquía Española. La construcción del monasterio del Escorial se llevó a cabo durante 21 años, un plazo corto de tiempo si tenemos en cuenta sus enormes dimensiones. Cuando llegó a su finalización en el siglo XVI, se convirtió de hecho en el edificio más grande de toda Europa. Al principio, el proyecto se inició por Juan Bautista de Toledo, arquitecto real, aunque lo finalizó el conocido Juan de Herrera, que dio nombre al estilo arquitectónico de estos años, que caracterizó tanto a este edificio, como algunas de las plazas mayores de ciudades como Madrid y Valladolid, entre otras. A pesar del enorme tamaño, las líneas son sumamente austeras y en esto se basaba, de hecho, el estilo de Juan de Herrera. Esto le hizo convertirse en el favorito del austero rey Felipe II. Vamos a conocer un poco mejor las distintas estancias que hay en el monasterio del Escorial. Palacio de los Borbones y Casa de Felipe II. La entrada principal al edificio es al lado oeste y a partir de estas puertas principales encontrarás el Patio de los Reyes distribuyendo el espacio a la manera de las plazas renacentistas. Atravesando todo recto, accederás a la Basílica del Monasterio. Además de la iglesia, podrás visitar el Palacio de los Borbones, un conjunto de estancias con decoración de estilo afrancesado, con numerosos tapices y joyas de arte mueble. También verás el Palacio de los Austrias, la dinastía anterior a los franceses borbones y a la que precisamente pertenecía su mecenas, el rey Felipe II. Así la llaman la Casa de Felipe II, que en su día fue utilizada como su residencia real y, al contrario que la anterior, este palacio es sumamente sobrio. Felipe II, rey profundamente religioso, mandó a adaptar la configuración de su alcoba real para poder ver el altar de la Iglesia Mayor durante el oficio desde su propia cama. Las salas capitulares Fue el mismo Velázquez quien intervino en el diseño de estas salas, pensadas para albergar grandiosas obras de pintura. Si pasas por allí, te encontrarás en sus paredes nada menos que pinturas de Velázquez, del Greco y de Rivera, entre otros. Y también de Tiziano, de quien últimamente se ha hablado mucho por su reciente restauración de uno de sus cuadros tras sufrir un fatal accidente. Panteón de los Reyes Sin duda alguna, las dos estancias más importantes de este monasterio y que mayor valor albergan en su interior son el Panteón de los Reyes y la Biblioteca. En el Panteón Real descansan los sepulcros de los Reyes de España, los Habsburgo y los Borbones. Se trata de una gran estancia circular construida en estilo barroco, con posterioridad a la fecha inicial de construcción del monasterio, ya en el siglo XVII. Isabel II mandó construir junto a ella el Panteón de los Infantes, en pleno siglo XIX, para poder dar sepultura en él a los miembros de la familia real que no alcanzaran la edad adulta. La Biblioteca del Escorial, también conocida como la escurialense o la laurentina, es mundialmente alabada como un centro renacentista del saber. Con una colección de incunables y libros que superan los 40.000 ejemplares. En su sala central, cubierta por una gran bóveda dorada y los frescos de Pelegrino Tibaldi, destaca su icónico globo terráqueo. Felipe II quiso que esta biblioteca representase el carácter humanista de su propio rey. Para su creación, se dejó asesorar por un equipo de ilustres humanistas, con Benito Arias Montano a la cabeza. Estos estudiosos marcaron el ritmo de la cultura española del momento. Patio de los Reyes Tras el vestíbulo nos encontramos en el Patio de los Reyes, un espacio abierto que, contra todo lo que se pudiera pensar, no representa a ningún rey de las dos dinastías que se encuentran allí enterradas. De hecho, los reyes que veremos en este patio son del Antiguo Testamento. David, Josías, Manasés, Josafat y Ezequías. Te ha gustado esta visita visita el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Tenemos guardadas para ti muchas más sorpresas sobre historia y arte en nuestra página www.experienciasconarte.com y si lo deseas, búscanos en redes sociales como Experiencias con Arte y únete ya a nuestra comunidad de rastreadores que cada día crece más y más. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!